Amigas, amigos de los medios de comunicación, queremos compartirles la página, el sitio donde estamos dando a conocer las 31 concesiones mineras que fueron entregadas para empresas extranjeras para el aprovechamiento de litio. Esta información es muy importante dárselas a conocer a ustedes porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado la importancia que litio va a tener en el marco de la reforma eléctrica. El tema de la soberanía energética es un tema fundamental y el 11 de noviembre del 2020, 56 senadores, senadoras, apoyaron esta propuesta de recuperación de rectoría de litio en nuestro país. Y el presidente Andrés Manuel, al presentar la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, retoma la iniciativa y la amplía, no solamente al litio, sino a los minerales estratégicos y a las tierras raras. Esto es muy importante porque se ha dado un debate donde se pretende descalificar esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy me acompaña un grupo de abogados que son expertos en la materia y que saben la importancia que significa recuperar el litio como un recurso natural para nuestro país. Ustedes pueden observar aquí, a mi izquierda, en esta página que pongo hoy a su disposición, que ya les había comentado hace dos años cuando presentamos esta iniciativa. En esta página, www.concesionesdeméxico.net, los medios de comunicación y los interesados en la materia minera y en el tema de litio, van a poder consultar los expedientes de las 31 concesiones mineras de litio que fueron entregadas en el régimen anterior a 31 empresas canadienses, inglesas, españolas, estadounidenses. A ninguna empresa mexicana le fue entregada una concesión de litio. Es muy importante este sitio que ponemos a disposición de ustedes porque ahí van a poder consultar los estudios geofísicos, los estudios, incluso las carpetas que vienen en inglés, donde viene la descripción de los puntos donde se van a hacer las exploraciones. Esta información contiene también los datos que matemáticamente y que tecnológicamente describen el por qué México podría tener los yacimientos de litio más grandes del planeta. La base con la que me atrevo a decir ello son los propios expedientes que son estudios geológicos y geofísicos que se encuentran en esta página que está a disposición de ustedes a partir de este día. Así es que es un tema muy importante. Podríamos tener hasta 4.5 veces el valor de la deuda externa en nuestro país en litio. Nada más imagínense lo que significa hoy que con una deuda de 11 billones de pesos estamos pagando las y los mexicanos estamos pagando prácticamente 650 mil millones de pesos en servicio de la deuda externa. Estos 650 mil millones de pesos es el doble de los recursos que se ocupan para atender los programas de combate a la pobreza. Son recursos que podrían servir para desarrollar la infraestructura carretera, hospitalaria, seguridad, para ampliar la infraestructura ferroviaria, para construir y modernizar puertos, aeropuertos y para atender toda una estrategia de desarrollo agropecuario con tecnología en aprovechamiento de recursos hídricos. Por eso la importancia que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador de incorporar en la reforma eléctrica el tema del rescate, la nacionalización y el aprovechamiento de litio en nuestro país. Es el comentario. Dejamos a disposición de ustedes como presidente de la Comisión de Hacienda y como promotor de esta iniciativa el 11 de noviembre del 2011, del 2020, perdón, la página www.concesionesdeméxico.net donde podrán consultar las 31 concesiones que se entregaron a empresas extranjeras. Ocho están vigentes y una está en operación. Por eso la importancia de compartirlos, de compartirle a los medios de comunicación nacionales esta información para ustedes. Es el comentario. Senador, le pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues si nos pueden precisar ese tema de 4.5 veces la deuda externa, pues finalmente es algo de la importancia que tiene litio, ¿no? Seguramente de ahí tomó el presidente López Obrador la iniciativa que usted propuso en este Senado de la República para finalmente incluirla dentro de la reforma energética. Si nos puede hablar de montos de específicamente ese tema, ¿cuánto se podría obtener en los primeros años de ya que sea litio obviamente propiedad de los mexicanos y también en la explotación que se tenga esto a 10 años, senador? Aquí pueden observar, si me ayudas con la página anterior, aquí pueden observar las reuniones que hemos tenido, la que sigue, por favor. La primera, la primera, la primera. Se estima que hay en México más de 243 millones de toneladas y sin duda es un tema fundamental. Los principales estados que con base en estas concesiones podrían tener yacimientos de litio son Zacatecas, Baja California, Sonora, el norte del país, San Luis Potosí y Puebla. Por eso la importancia. Y con los rendimientos de litio, 4.5 veces el valor de la deuda externa a precios actuales de litio comercializado, podría alcanzar para pagar 25 veces el monto de la deuda de Pemex, se podría pagar 73 veces la deuda del IPAB, la deuda que se generó por el rescate bancario y el rescate carretero y se pagaría 4.5 veces el monto de la deuda pública nacional de 11, de 11, 12 billones de pesos que tenemos en este momento. ¿Alguien más, compañeros? No tenemos más preguntas. Muchas gracias. Está a disposición de ustedes esta página para que puedan consultar y puedan bajar, puedan descargar las 31 concesiones que fueron entregadas en el régimen anterior a empresas extranjeras. Muchas gracias. A usted, senador. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.